teamfighter remaster y también el ogro ojo si no es un ogro 5 concretamente ahora sí no porque hay un bar rider también podría ser ogro medio que lo hemos visto también igual últimamente estábamos viendo el flex de la templar y es como que puede ir medio puede ir carry no me gusta mucho el tema del bar rider porque le pueden explicar algo sucio como la linda no o sea ese macho es como que de skill no y recordemos que armado es uno de los mejores bar riders de la región así que vamos a ver porque este macho es como un 60 40 para lina o sea la lina tiene mucho control de línea mucho jarras mucho rango contra el héroe y puede castigarlo muy bien y el bar rider recordemos que es un héroe no que te castiga en minutos tempranos de la línea sino te castiga minuto 4 o 5 con niveles carrimeta que quieres tener como en su entonces fue y aerocópter como en ese entonces fue morfing y entonces fueron muchos más ojo porque hay agresión al presero spike va a llegar a conectar bodyblock perfecto de marcelo millero esto podría ser la primera sangre a favor de la escuadra de guauitas hagas en los guauitas se imponen con la primera sangre sangre desborda en el campo de batalla afectada para evadir de que logre conectar ese batería solo encima pero ojo parte superior la cadera es un terminación bastante efectiva que también logra conectar el golpe nuevamente bach of the deep se hace presente y le decimos adiós al pequeño grito mago porque ha sido la segunda kill a favor de los guauitas dos adicionales les voy contando quiénes más están jugando porque hay acción va a dar y si ojo terminamos cambiando el efecto el cinder vídeo al final de cuentas se termina poniendo plenamente en lo que es resistencia y esto le va a costar caro a panda por el hecho de que quería lidiar en un uno contra uno en realidad en un dos contra uno pero se suma lumier también de lateral el suano en el bichito al final conectaba pero es un golpe nada más lo que le termina dividiendo de la muerte a ver si lo persiguen de hecho va a prevenir de que puede ingresar a generar el daño contra gabi tiene mecanismos para farmear mucho más rápido que una weaver y presionarlo sería una muy buena opción ojo con ello en flamble va a lograr a conectar pero laguna blade lo mantiene ahí a raya nada más pero mientras tanto se suma también con la rotación knight bastante bueno no hay conexión bajo a beth mago se la juega y le sale bien al final de cuentas se termina manteniendo muy baja cantidad hp tan solo el loot granate va a lograr a conectar pero no es el daño suficiente madre que al parecer el derecho pasa de largo y ahora esto le va a costar caro la muerte y los cox son bastante buenos de parte de panda terminaba atrapando a los dos dentro de ellos pero team se va a salvar a muy duras penas el block gas le da balablos y de movimiento suficiente para escapar de las garras de knight vemos a abet buscando la transición de trouble boots y luego una lente etérea cuidadito porque lo agarra más a panda le cae la estreca reing lo mitigó un poco la gotita aún así está rodeado de que entregarse nada más y con esto el equipo del sudeste asiático consigue este pequeño coctel que lo ralentiza y va a llegar mago y no lo van a matar al grip podría ser un flaminglazo lo termina frenando en seco carlo buena la reacción aunque van por raven no quieren a otro ponen la trampa lumiere también la persigue flying break la separación incorrecta oscar también está bastante cerca caerá un stun y esto va a ser todo mientras tanto nike se encarga del siguiente finalista que es carlo blacklist international por eso es que no opta por la isolator de primeras muy aparte de ello que puede sumarse a las situaciones con el moco en el equipo ojo y lumiere puede terminar desapareciendo la historia también conectando la buena play también adiós le hicimos a lumiere ni chance a colocar el time lapse y regresar en el tiempo y ahora clockware también se terminaba comprometiendo para salvar al compañero pero era demasiado tarde muy buen smoke que mete blacklist internacional indetectable para guaguitas muy atento ante ello y ojo que gaby lanza prime al split es un objetivo súper importante cuidado que el moradito lo podría reposicionar no lo le va por los aires y oscar va a buscar la agresión pero mira como se lo come en vivo se adelantaba y es demasiado frágil es un papel tienen que oír los demás de guaguitas blacklist internacional mejor plan de juego por ahora aunque cuidadito mago va a tratar de cobrar venganza linda la reacción de gabi que termina poniendo su aura en verde no puede resistencia mágica y más armaduras no pueden matarlo es demasiado tanque hay control de night no sé si tiene fingers dead no lo tiene todavía la pelea continúa se reposiciona por lo menos cayó por lo menos murió y reducimos el valor neto en una muy buena forma carlo queda atrapado a favor de panda panda se tiene que tradear no suelen que estamos enrollando un sacrificio no un alma por otra alma ojo parte superior bajo la conexión bajo quien terminaba siendo aula que además termina siendo esta efectiva en combinación con el daño también lumiere se abalanza por delante su cuchi le terminamos poniendo el freno con el roto feitos obligado a utilizar el timelab para retroceder ante alguna posible mala posición jon quieren seguir ya cuenta con la blind dagger nuevamente slithering crash conexión nerf spike también de forma consecutiva el bashop de 10 es bastante efectivo y genera mucho daño en conjunto con el finger of death cae el ogrito genial de niangulo como decía ojo con mago otra vez lo van a terminar interceptando habit que lindo life strike a ring lagunazo le repite la dosis de que buena bala de esta muerta teams van a encontrar a este slardar aunque se detiene para terminar colocando el giri lotus va a llegar el ice strike a ring no va a salir de aquí lumiere puede continuar con la agresión abecha va a teletransportar no hay como cancelarle esta huida a la lina le está saliendo mal las cosas agua agüita tagate perficaces killing a free para riven ojo con panda que quiere marcharse de aquí teams igual aguanta toda la presión ha llegado mago pero lo puede frenar en seco tiene el flame y lazo cargado le cae aquí esta lente no viene flame y lazo sobre el support ok carlos el no va a caer o si no no va a caer en serio a ver stun se puede voltear el equipo de black y es la primera bkb de mago incluso cuidado se abalanza ahora templar saci le da un poco de daño encima panda y es que el golpe batele dirigido directamente a tomar como víctima panda y son tres los caídos por parte guaguitas como que blake lo intuía un poco y mira cómo se dispersan en el mapa no le sale a guaguitas este smog mira están en la zona de medio y no hay nadie del equipo de blake lee cerca como para tratar de sacarle provecho al smoke aquí panda se da cuenta que hay alguien o que el junio es bonito es sobre nike es un kill de consuelo es el tradeo como decimos por aquí el pago a la tierra para que el equipo de blacklist international pueda salir vivo de esta aunque carlos con el slardar tiene que aprovecharlo muy bien pero también es tener la info para poder hacerlo no hay sobre quién ok gastamos el flaming las o sobre la puerta tiene buyback podría regresar se va a pagar y tiene donde tepear va a morir nike no hay nada más que hacer la beca ven prendida y la batalla que se ve bastante difícil de poder resolver linda reacción panda no puede hacer mucho en este punto tiene el hookshot si lo tiene pero no lo va a gastar no lo van a dejar doble buyback en los dos equipos pero ahora es blacklist el que tiene cinco jugadores disponibles para la pelea aunque se le acaba el ultimate a gabi interceptan a la rayita van a agarrar a lumier y esto va a ser su final no tiene como salir de aquí la reposicionan no hay momento para el tile up y esto ha sido magistral oscar tiene una buena idea pero abe tiene bastante control bastante cobertura y la reguardo de esta trato le baja para raven imparable para el del sudeste asiático en este momento blacklist se descontrola se dispara roger a la vuelta de la esquina parece que no hay más opción para agua le soltó el tip a mago por decir si no 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 hay problema pero debería estar en cuanto 90 98 creo que es directo la cámara creo que viene desde allá uy ojo weaver weaver oh my god que fue eso ni segundo respirar a lo mier pobre la primera el early el mid game y ahora el late game pues las tres etapas ha sido nota de 10 para ellos y a ver como van a entrar a high ground porque aquí es donde algunos equipos muy sin el target pero ojo con ello el framing lazo esta vez y termina conectando bajo un objetivo bastante valioso pero cuenta con la inmortalidad ojo son las campanas de cara a segundo round a ver si puede terminar encontrando por aquí el atento de cara a la segunda vida al parecer no van a hacer resiste un poco termina aguantando un ratito más pero a bet directamente con este dragon sliver ya se lo termina llevando la tumba a godlight para bet pero quieren responder se ablanza oscar es bastante bueno literal blade lo termina manteniendo a raya pero el finger of death va a llegar a conectar a bet a ver si termina perdiendo la vida oscar está aguantando bastante termina sentenciando la vida y la harina y esto cuesta un buyback pero mientras tanto por otro lado lumina había sido víctima de los héroes restantes por parte de blacklist y es que esta defensa de jairo no está saliendo nada favorable y es que sigue la agresión brumaster se balanza por delante nada más el slow con el sin de views ya sea presente y adiós también le decimos al lion y directamente oscar también es obligado a reincorporarse nuevamente ay 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 bye back de desesperación pero sin weaver no hay combo que valga oscar aguanta decentemente el daño pero de que sirva aguantar si al final tu equipo no puede aprovechar eso para hacer daño a ellos también una primera barraca y fácil facilito super sencillo para blacklist internacional cuidado es una muy buena pregunta porque al menos ya han terminado mostrando una de la cual viene siendo la attempt del asasin y van a ir por el ace de jairo ojo se prime el split usado super agresivo como cae la torre como si un laundry te estuviera pegándole a estas estructuras y es que obviamente el remaster tiene en el primal split una muy buena cantidad de daño sobre estructuras gracias al pandita de tierra con esto nos falta solamente medio blacklist ya lo quiere acabar se toma su tiempo igual sabe que no tiene tantas desventajas ojo otra vez armado a fit cuantos kills tiene este señor mira como lo tipean sus compañeros alabándolo diciéndole buen trabajo mi bro va a salir en bp de esta partida de todas maneras ha muerto un par de veces si pero una cantidad tinsana de kills esto va a ser el cierre va a dar y va a ser un debut con sabor amargo de nuestros representantes sudamericanos pero al frente tienen un blacklist que estaban hechos unos monstruos y de verdad on fire con ganas de comerse si ya son mega creeps terminan sonando prácticamente los mega creeps a favor de los chicos de blacklist y van directamente por las tier 4 tienen que esperar los 40 segundos para que mago se reincorpore pero directamente blacklist va a ir a por las tier 4 va a ir a cerrar el enfrentamiento subiendo que tiene todos estos segundos de ventaja los usuarios sobrepuesta bajo la templa de las aci y es que si tan solo tiene que mirar impotentemente desde atrás sus estructuras van cayendo poco a poco y esto está siendo lento pero seguro a favor de blacklist y es que mago es la única alternativa de momento mientras tanto por atrás quien se va lanzaba era panda nada más salta ingresa y sale con el jackpack ahora más de esta y nos terminamos disipando el littering crash cuidado es larda ahora si lo están terminando devorando vivo y es que la larda no otro golpe crítico más adiós a pana también y esto es el juego el primero al menos a favor de los chicos de blacklist internacional bueno el equipo del sudeste asiático es el que se lleva la primera victoria en este mejor de dos y esto es el juego el primero al menos a favor de la tierraaki que podría pasar que el futuro se le millennials o or 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 om